y esto es extabyte si quieres tener este tipo de screenshots que la verdad es que se ven muy pero que muy bien pues quédate para verlo que empiece el vídeo y bueno lo que tienes que hacer para obtener estos increíbles screenshots lo único que tienes que hacer es irte a la play store descargar esta aplicación que te voy a estar dejando el link directo en la descripción que se llama snap mod lo único que tienes que hacer bueno más bien lo que vamos a hacer es abrirla aquí como puedes ver ya tiene mi modelo cargado no me acuerdo la verdad cuál es el modelo que te viene por defecto o si te dice que descargues uno el que tú quieras pero bueno tú voy a buscar tu modelo que se puede hacer desde aquí mismo desde los tres rayitas vamos a modelos aquí están todos los modelos que tiene tiene de prácticamente pues lanzar las marcas más conocidas y no tan conocidas y bueno ya escoges tu modelo escoges tu color o bueno no te creas el color ya te lo da por defecto entonces ya yo ya lo escogí el mío es un mi 8 porque estoy usando un mi 8 entonces la screenshot va a quedar como debería de ser y a lo mejor si pones en otro modelo va a salir recortada o a lo mejor un poquito estirada entonces te recomiendo que usas el de tu modelo y si no pues si tienes un modelo que tú quisieras usar pero que sea más o menos de la misma resolución de la cual es tu celular pero bueno lo único que tienes que hacer es yo por ejemplo mover aquí al inicio de hoy screenshot que va a ser la screenshot que voy a usar abrimos otra vez la aplicación le damos clic aquí donde está el el logo de snap mod para cargar la este screenshot y como puedes ver ya me la cargó la verdad es que se ve increíble aquí tú puedes ir cambiando los modelos en las flechitas que están cruzadas aquí abajo puedes ir cambiando que diga los colores que si quieres que se vea la pantalla completa que en la pantalla completa también cambia los colores del modelo etcétera entonces yo lo voy a dejar así a ver cabe recalcar algo yo tengo la versión pro me costó nueve pesos creo que vale la pena muchísimo y bueno es que ni siquiera cuesta muchísimo o sea vale la pena invertirle tus nueve pesitos o tus puntos cinco dólares entonces eso sería todo lo único que tienes ya por hacer que es lo que resta pues es guardarla que sería darle aquí en save y pues ya te la va a estar guardando y la vas a encontrar en tu galería aquí ya te pone una notificación de que ya la puedes ver este bueno último punto lo único yo como tengo la versión pro por eso se ve se ve este efecto de blur o de desenfoque en la parte de atrás si no tienes la versión pro lo que te va a hacer es como ponerte un color aquí como puedes ver seleccionar un color puedes ir cambiando aquí no sé así puedes ir cambiando lo y le alzón y se va a cambiar así solo si no tienes la versión pro si tiene la versión pro si se va a ver como yo te lo estaba mostrando en un hace un momento pero bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero te haya gustado y y